Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Fernando de el Equipo TBR, de EquipoTBR.com. Y bueno, estamos ciertamente previo a comenzar a grabar en esta entrevista. Hemos disertado un poco acerca de ideas de negocios, de cómo se ha estado comportando, digamos, el sector inmobiliario. Pero nada, Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo anda todo? Hombre, muy bien, muy bien. Mira, Fernando, sé que tú manejas una iniciativa bastante interesante, lo que representa el hecho de no pensar o no dar por hecho. Que ya una persona que se dice asesor inmobiliario realmente no es asesor inmobiliario, sino que implica el hecho de estar debidamente estructurado, porque si va a asesorar, tú mencionabas algo interesante que quiero que lo compartas, te decías, es porque debe ciertamente conocer. Entonces, ¿cómo Equipo TBR está de alguna forma aportando a este proceso dentro del entorno y dentro del círculo que impacta? Fernando, tienes la palabra. Bueno, pues, Jesús, lo que estamos trabajando propiamente consiste es en que nos dimos cuenta definitivamente que suponer que un asesor, porque ya se está haciendo llamar asesor inmobiliario, está preparado para enfrentarse para un gran negocio, como puede ser la compra más importante de una persona, de un cliente final. Entonces, normalmente una persona, uno dice, ok, listo, vamos a armar un equipo de asesorís inmobiliarios, pero todos ya están listos, entonces tú dices, listo, armas toda la estrategia de mercadeo, armas todo el modelo de negocio, arrancas entrenamiento de asesoría y lancémonos a vender. Pero cuando ya tienes el cliente enfrente, más o menos te sientes como si tuvieras más bien un león y se asusta. Entonces, ¿por qué el comportamiento con un cliente no es tan confiado como para entender que yo soy el que lo va a asesorar, el que lo va a guiar en la compra? Porque cuando un cliente quiere vender, pues, captar una propiedad con exclusividad o sin exclusividad, simplemente depende de la confianza que uno le dé al cliente y de la estrategia que uno pueda realmente tener para vender esa propiedad. Hasta ahí, pues, el cliente te puede decir, listo, tómala. O sea, si tiene mucho afán, no te va a decir con exclusividad, porque hasta este momento prácticamente no confían en nadie. ¿Y por qué? Porque molesto mucho con el tema, pero la mayoría no son agentes comerciales, sino agentes secretos. Registran una propiedad y nunca se vuelve a saber de ellos. Es más, a veces los clientes llaman al teléfono nuestro y nos dicen, oye, ¿qué pasó con el asesor? ¿Todavía está trabajando con ustedes? Entonces, digo, ok, listo, ya entiendo un poco de eso. Hay un afán muy grande por captar propiedades, pero no hay una intención muy fuerte por prepararse en prospectar y en aprender a negociar para conocer que tenemos el dominio completo del negocio en el sentido en que si logramos captar un cliente comprador y un cliente vendedor, somos los que dominamos el negocio. Y bajo ese modelo le vamos a ayudar al cliente comprador en esa asesoría de cómo comprar bien y cómo invertir bien ese dinero. Tal vez no sé si es que asuste mucho o qué será, pero cuando tenemos la mayoría de asesores tienen un cliente enfrente que es el que está interesado en su propiedad, por alguna razón, o será por afán, presentan rápido unas fotos, un texto, y hasta ahí llegó la relación con el cliente. Sí, son buenos informadores, pero informar no es vender aunque se informe bien. O sea que en ese orden de ideas, Fernando, me dices que no hay agentes inmobiliarios, sino agentes de la KGB. Agentes que no tienen visibilidad. Vamos, mire, interesante punto, y ahorita luego lo integramos a la temática del embudo y luego entonces vemos cómo ese primer problema se resuelve. Cómo pasar de ser un agente de la KGB a un agente inmobiliario. Está súper, me apunto, me apunto, me apunto eso en las notas porque voy a hacer un artículo sobre cómo pasar, cómo pasar de ser un agente de la KGB a un agente inmobiliario. Está interesante, interesante, inmobiliario, así es. Ese tema me parece que es muy importante, Jesús, y hay otra parte clave y es que estamos descuidando y no es una percepción solo mía, ya la he compartido con muchos asesores y con líderes de otras agremaciones y me han planteado prácticamente el mismo sentimiento. Me dicen, una persona se sienta en que capta unas propiedades. Si de pronto ya tiene un poco más de enfoque, dice, me voy a focalizar en estas 10 o en estas 5 propiedades, la mayor cantidad de entrenadores a veces dicen, concéntrate en 5 o en menos tal vez. Pero hay personas que se levantan a 10, 20, 30, 100 propiedades porque dicen que eso atrae clientes. Bien, listo, pero ahí ataca el agente de la KGB y si llega toda esa gente, de nada sirve un súper embudo de ventas si yo no sé qué hacer con ellos. Y peor aún, no sé manejar un post-venta, ni todas las etapas de la venta, ni la conversión, ni qué hacer en cada momento, ni qué decirles en cada momento. Entonces, de nada sirve todo ese proceso. Es un tema encadenado. Pero la otra parte es, hay un mundo de dinero en los bolsillos de los compradores, que era el ejemplo que veíamos ahorita. Una persona tiene una propiedad y esa propiedad, digamos, 300 millones de pesos y llaman 20 personas. Ya estamos hablando de más de 6 mil millones de pesos en dinero que prácticamente fue personas que se nos acercaron a decirnos con otras palabras, pero es lo mismo, oye, tengo 300 o entre todos, tengo 6 mil millones de pesos para que me ayudes a invertirlos. Entonces, en el negocio de bienes raíces, ¿dónde invierto? ¿Y qué le respondemos? No, no, qué pena, pero es que tiene que ser en mi propiedad, porque si no es la mía, entonces no. Entonces la invitación es, si tienes una propiedad, sal de una vez a buscar otras dos similares, por lo menos para que, si atrajiste a tu cliente a través de ella, vete con un modelo de asesoría donde enseñes por lo menos 3 y no te respondan lo que le responde normalmente al que va a presentar una hoja de vida. O sea, está muy linda, pero te llamaremos después. ¿Y por qué no te llaman? Pues para no verte llorar, hombre. O sea, para eso. Porque el otro asesor con el que sí comparan, a ese sí le terminan comprando. Y ahí es donde está el punto. Estamos totalmente con el foco puesto en vender lo que captamos, pero dejamos ir totalmente los clientes que llegan a comprar, que son los que tienen el dinero. Y que al final del día es de ahí de donde sale hasta la misma comisión. Exacto. Hay un tal punto en que el proceso de embudo de ventas, que es donde veo que la conexión está completamente estructurada, es el embudo de ventas tiene que ir completamente conectado con un modelo de entrenamiento en el cual la gente sepa qué hacer con los clientes. Porque mucha gente te promete maravillas, ¿no? Es que en realidad, Fernando, cuando la gente piensa en embudo de ventas inmobiliarios, solamente la visión les llega hasta pensar en captación. Ah, no, yo ya hago Facebook. O sea, yo hago Facebook, entonces yo ya hago embudo de ventas. O sea, no. De hecho, te cuento, digamos, desde el concepto técnico de lo que significa embudo de ventas inmobiliarios, es básicamente la estructuración sistemática y lógica de todo el proceso comercial desde que logras generar un contacto con alguien que no te conoce, pasa por un proceso de conocerte, crear un vínculo con la persona, crear un canal bidireccional porque te dio el correo, te dio el email y luego llevas en un proceso de relación en fase de conversión, retención para luego en seguimiento de atención al cliente, poder generar la venta y luego la post-venta incluso para que genere mayores referidos. O sea, es literalmente todo el proceso. Lo que pasa es que la gente piensa es, no, yo ya hago anuncios por Facebook, y despliego un formulario de captación de clientes potenciales, de generación de clientes potenciales, ya, hago super embudos. Bueno, o no, yo ya tengo mi mueble publicado en 5 o 10 o 15 portales y me están llegando prospectos, ya tengo un super embudo. No, tienes una fuente de tráfico que te está generando, una captación de prospectos de clientes y le haces una gestión básicamente comercial, pero todavía no tienes un embudo. Porque el embudo implica lo que tú dices, es cómo estructuro cada uno de los puntos en todas las fases del proceso. Y el asunto está en que el embudo trabaja sobre el modelo de adquisición, conversión, retención, donde en adquisición yo logro generar, o tengo como objetivo principal generar visibilidad. Es en este punto, Fernando, donde se pasa de ser, se deja de ser, de la KGB a ser un agente inmobiliario visible. Y dice, bueno, aquí estoy yo, aquí están mis inmuebles y además también yo como sé, es decir, en el caso del agente inmobiliario que está bien estructurado, ciertamente como los que tú entrenas y entrenas tu equipo con todas las, digamos, alianzas con Mauricio Social Business, con Cristian Muñoz de Apple en Cali y tu equipo de equipo TBR. Ciertamente son agentes inmobiliarios que se entrenan justamente para dar una buena asesoría. Pueden trabajar desde visibilidad, oye, mira, captación de propiedades con una estrategia, claramente que se, que eso ya yo no lo defino, eso no lo define el embudo, eso lo define la estrategia comercial del agente inmobiliario. ¿En qué se especializa? Si trabaja varios inmuebles, si capta 100, si capta 5, bueno, eso ya lo determina cada uno. Lo que, lo que, lo que muestra la experiencia, no lo digo yo y no porque lo digan algunos, algunos pocos agentes inmobiliarios, sino que lo que dicen es la experiencia de verdaderos agentes inmobiliarios que están de cara, digamos, que no son coach, que no son entrenadores, que no son literalmente agentes inmobiliarios que solo monetizan vendiendo, ya cerrando negocios. Ellos dicen que la forma más fácil y rápida de generar ventas y ventas todos los meses es literalmente generando una especialización o en una tipología de inmuebles basada en una zona en particular o en una tipología de tipo de clientes para conseguirle una serie de inmuebles. El asunto es que cuando tú entiendes esto, Fernando, se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque mira, no es que aquí, aquí, eso es como, como, como Frisbee, o sea, no hay presa mala, o sea, en visibilidad, aunque eso no es publicidad política pagada de Frisbee, ¿no? Pero ciertamente es como el argot, bueno, por cierto, porque este video también lo ven agentes inmobiliarios y agencias de otros países, Frisbee es una empresa de pollos que tiene una publicidad que ciertamente dice Frisbee no tiene presa mala. Entonces, cuando aquí en Colombia se utiliza esa frase es para decir que nada de lo que se va a hacer, por ejemplo, en el tema de visibilidad, nada es malo, en realidad funciona y aporta. Que hay unas fuentes de tráfico que aportan más o pueden, de alguna forma, acelerar el proceso. Por ejemplo, la compra de tráfico por Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, ciertamente podría acelerar el proceso, pero es una fuente de tráfico más. No puedes descuidar el SEO, no puedes descuidar de alguna forma la publicación en portales, no puedes descuidar una serie de captaciones, no puedes descuidar tu lista de prospectos de clientes, es decir, tu lista propia en tráfico propio para justamente llevarlos a la oferta que tienes o a la asesoría que prestas. Porque hay algo interesante en lo que mencionas, Fernando. En realidad, el dinero, pues sí, se da por la transacción en vender una propiedad, pero el dinero sale del bolsillo del que va a comprar. Tú puedes tener un inmueble que captas, perfecto, tengo una casa muy linda en una zona súper genial de mi ciudad, en un estrato 5 con X características, pero oye, si de repente el cliente no tiene los 900 millones de pesos colombianos, que son como unos 300 mil dólares, a veces un poco menos, digamos, en inversión, pero tiene 200 mil o 220 mil, tú los vas a dejar ir, Fernando. Saben que tiene la plata lista y quiere comprar, vamos, o tiene el crédito ya aprobado o tiene el dinero en efectivo y quiere negociar un buen precio a una buena propiedad. Entonces, en ese orden de ideas, lo interesante aquí está, es en el hecho de entender, muy bien, que lo primero que hay que hacer es saber que si no generas visibilidad, no te va a entrar gente al embudo jamás en la vida, literal. Claro, algunos lo hacen desde el punto de vista offline, grandes coas inmobiliarios asesoran evidentemente el trabajar círculos de influencias y evidentemente eso expande la red, pero si lo quieres automatizar o si lo quieres expandir o hacerlo mucho más potente, pues ciertamente tienes que apalancarte con herramientas digitales porque hoy en día la internet ciertamente facilita eso. Ojo, y no simplemente se trata de publicar tu inmueble de repente con diferentes herramientas que existen que son bastante chulas, muy buenas, es más, contamos, es más, equipo.tvr.com está montada si no estoy mal, por aquí estaba yo justamente mirando, en una de las plataformas de Wasi que fue uno de nuestros patrocinadores. No tiene que ser Wasi, puede ser otro, puede ser tu propio portal, tu propio sitio web, eso está bien. El asunto es que por más que publiques en diferentes lugares, vamos, tienes que saber exactamente cómo voy a estructurar para la venta de un inmueble en particular o un conjunto de inmuebles en particular, y cómo vas a estructurar cada uno de los procesos para decir, ahora sí tengo un embudo de ventas que puedo automatizar en adquisición, en este aspecto, en conversión, en este aspecto, y en retención, en este aspecto. Se puede automatizar más del 80% de los procesos sin perder la calidad humana, Fernando, porque a veces la gente le tiene como, pero si automatizo, o sea, voy a colocar un robot a trabajar por mí, no, no, no. Es que al robot tú lo mandas y tú no eres un robot, tú eres un humano. Tú colocas los textos, tú trabajas el copy, tú trabajas las interacciones, tú trabajas la forma de cómo le das seguimiento y eso es absolutamente interesante. Por eso, por eso lo que mencionas es verdad. Primero hay que partir del hecho de estar estructurado, de conocer, para luego, de cara al cliente, entonces sepa cómo abordarlo. Y mira que, Fernando, aquí es súper interesante, señores, para los que están escuchando este video. Fernando mencionaba rápidamente y de forma bastante, digamos, natural el hecho de saber que lo que decía básicamente explicaba las fases de adquisición en captación cuando hablaba acerca de los agentes que no tienen visibilidad, fase de atención o cómo generar un primer contacto con ellos y fase de atención cuando está ya dándole servicio al cliente pero generando un presierre para llevarlos al inmueble y luego después de que fue en el inmueble cómo lo sigues atendiendo para no dejarlo simplemente ahí, para que el cliente diga, vamos, o sea, perdí el contacto y lo dejé enfriar porque recordemos que los clientes a la final tienen un proceso de calentamiento de frío a tibio de tibio a caliente en estado de caliente se predispone a la compra y eso es absolutamente importante lo que pasa es que no lo entendemos y creemos que ser agente inmobiliario es el típico modelo del comisionista digamos de pueblo que cierra una venta como porque le cayó así de la suerte y alguien le dijo oye, quiero esa casa y yo estaba parado en la tienda le dije, sí, yo conozco aquí el señor y ya cerré la venta y me gané una pequeña comisión comisión que luego me la voy a la cantina tomármela en un trago o en unos cuantos tragos y se fue la plata como vender otro producto entonces al hacer esa comparación y creer que ya solamente es lanzarnos a vender entonces ya porque yo de pronto sé vender un producto de cualquier otra cosa entonces yo puedo también vender una casa no porque es que las casas no se venden empezando porque ni siquiera uno la vende como tú dijiste el que la vende es el propietario nosotros tenemos que crear todo un escenario amigable para el comprador para que entienda cómo esa casa es la apropiada para él y si no cuál es es porque es que el dinero sigue estando ahí no porque no le gusta la casa el dinero cambia de rumbo y es que mira Jorge Jorge Jiménez que fue uno de los de los que participó en el congreso sobre embudos inmobiliarios él mencionaba algo bastante interesante decía oye la compra y venta de una casa de un inmueble de una propiedad apartamento llámese lo que fuera de una residencia en particular sobre todo las residencias o sea es la compra más importante de la vida de cualquier persona probablemente el honor de toda su vida dónde voy a meter la cabeza con mi familia con la gente que más amo verdad y es probablemente el dinero que usted más cuida ahora si no lo tienes y lo vas a prestar vamos te vas a endeudar un montón de años para comprar o sea tú la piensas y el proceso no es como vender de repente pues un celular o vender unos airpods o vender yo que sé comida para perros o ropa o accesorios aquí la cosa es el flujo de trabajo y el flujo comercial es totalmente distinto y no se toma en cuenta cada uno de esos aspectos Fernando eso realmente tiene bastantes puntos puntos interesantes pero mira te cuento algo uno de los aspectos que suele digamos fallar un agente inmobiliario a la hora de generar una captación de clientes es que primero que todo solo depende de una sola fuente de tráfico ese es el primer error que yo he visto en muchos agentes inmobiliarios me pregunto oye tú cómo consigues prospectos cómo te llegan prospectos no la verdad yo publico por OLX ok o yo publico por OLX y hay casas y finca raíz o sea a la final todos esos 4, 5, 10 páginas que menciona es una misma fuente de tráfico o sea portales ok otro dice no yo de repente ocupo los grupos de Facebook entonces llego listo pero ¿cómo lo hacen? inundándolo pero a dos manos generando spam entonces el asunto es mira no dependas de uno o dos activa todas las fuentes de tráfico posible porque al final lo que necesitas es generar un sistema que te permita generar captar clientes potenciales todos los días si quieres cerrar ventas todos los meses los agentes inmobiliarios que venden y venden muy bien que tengo alumnos que ya están cerrando inmuebles ventas de inmuebles no solamente todos los meses sino cada 15 días cada semana es porque están actuando muchas fuentes de tráfico es porque están convirtiendo más de 10, 15 o 20 clientes potenciales que se contactan con ellos todos los días ya o sea generan captaciones de más de 200, 300 o 500 prospectos de clientes mensuales lo cual le permite generar mayores oportunidades de negocios evidentemente lo que están cerrando más es porque han automatizado primero que todo es parte del proceso pero también la fase de atención a través del email marketing a través de de una secuencia de mensajes de whatsapp donde no simplemente se limitan a lo que tú mencionas envían las 20 fotos la descripción del inmueble y ya está no, no, no sino que aportan valor comparten información realmente asesoran al cliente dando la confianza porque a la final básicamente lo que el comprador va a hacer a la hora de comprar una propiedad es una inversión las inversiones por principio general se dan o se facilitan cuando hay un entorno de confianza la labor yo creo de la gente generar ese entorno de verdad el asesor ahí es donde tiene que fortalecerse es en aprender a negociar con ambas partes con comprador y con vendedor si logra entender del vendedor qué es lo que de verdad quiere ese vendedor se le va a convertir en comprador a veces ya le vendí chao chao nos vemos y se le olvida que se fueron para allá un montón de millones y se quedaron allá pero esos millones no los convierte otra vez en inversión inmobiliaria es porque dejamos otra vez además de agente de KGB no aprendemos de asesoría financiera para entender cómo eso se puede convertir otra vez en una en una recompra y en una en un modelo circular de trabajo con los clientes y para pues definitivamente al aprender nosotros a ganarnos confianza con los clientes pues no hay nada que hacer el comprador siempre va estar con nosotros diciendo venga ¿sabe qué? me voy a ayúdeme a encontrar la propiedad que busco y ¿cómo se logra eso? conversando con el cliente no lanzando fotos y ya que si necesitas tres habitaciones que si tienes dos niños ¿cómo los quieres ver? separados en dos habitaciones o en un camarote en una sola ¿trabajas en casa? ¿no trabajas en casa? saber qué es porque he escuchado historias en las que me dicen no, viajamos dos horas a ver la casa y cuando llegué resulta que no tenía estudio porque trabajaba en la casa que ya no le gusta y yo y eso no lo podía saber por teléfono entonces ahí son cosas que uno dice hay que trabajar de la mano casi que si el embudo de ventas acelera nosotros también tenemos que acelerar en cómo manejamos ese trabajo de clientes sino como muchas personas dicen orgullosamente qué rico tener el problema de muchos clientes para no atenderlos qué gracia tiene no atender clientes con dinero no, eso no tiene gracia claro porque ahí básicamente es cómo le ahorro tiempo a mi cliente que va a comprar y también cómo yo ahorro mi tiempo para mí como agente inmobiliario para no perder tiempo pues con ese cliente indignable al final que no te va a generar negocios mira esto es súper importante y lo que acabas de mencionar por ejemplo lo de ganar la confianza y luego generar digamos una red de clientes de compradores que quieren oye quieren que tú o sea yo no creo que me aportan o sea yo no quiero hacer negocios con la negociación con ti donde se genera una figura que se conoce ya a nivel internacional como personal shopper lo cual permite que es ese agente inmobiliario que se posiciona como marca personal generando confianza porque está muy bien estructurado hace poco hablaba con las chicas de I-Training School de Barranquilla también con los de Anitro del señor Hernando Angulo y allí bueno también tuve la entrevista con Hanna Mateus y ciertamente nos mencionaban un poco acerca de eso y además tengo también una alumna que justamente lo desarrollé y mira y de tal manera Fernando que logra presentarle al propietario del proyecto o de la propiedad o del inmueble que quiere que ya venda un plan de marketing muy bien estructurado le justifica el que es exactamente lo que va a hacer para venderlo y por qué lo va a vender en menos de tres meses que el propietario le da como si fuese un anticipo el dinero para la publicidad en captación para comprar Facebook, Instagram y Google Apps y a veces en algunos casos está más de medio medio al mes para el líquido para que ella pueda comprar ese tráfico y evidentemente pues vamos como ya ni medio en publicidad Facebook Google Apps pues ciertamente vas a generar una captación de más de 200 300 prospectos al mes y eso que significa más rápido y aquí el asunto es justamente generar ventas oye Fernando súper interesante me gustaría saber un poco más bueno si alguien quiere contactarte bueno con equipo equipo TBR entrar en contacto contigo además de la página equipo TBR ¿cómo más se contacta contigo? WhatsApp danos una red social cuéntanos claro que sí en Facebook estamos en nuestra fanpage es EQTBR nos encuentran de la misma manera equipo TBR y allí ya estamos posicionándonos por departamento en Colombia cada segmento cada grupo de asesores y de personas que quieran saber del equipo pueden llegar directamente porque como dicen cada persona nadie es profeta en su tierra pero vamos a hacer que cada quien tenga su propia casa así que eso va a ayudar mucho a que tengamos nuestros equipos de trabajo pues sectorizados y pues ellos puedan seguir haciendo ese entrenamiento que lo que más queremos es eso que no solamente sigamos haciendo como lo que nos pasa cuando vamos al gimnasio ¿no? y muchos me lo dicen si lo que tú dices es verdad Fernando uno dice que soy asesor asesor inmobiliario y todo pero uno tiene sus pecadillos me falta por aprender de esto de aquello por hacer esto por hacer aquello pero si no me pongo la cara la máscara de una vez de grande entonces no voy a entrar en contacto con los grandes lo que no saben es que por más que hagamos cara de grande la voz se va a escuchar bajita entonces ¿qué pasa con el gimnasio? que uno se lanza y apenas entra entonces bueno vamos a medirte cómo estás ok y entonces todo el mundo se para derecho mete el estómago hace todo completo para que no tenga que hacer mucho esfuerzo y cuando ya comienza a hacer el ejercicio resulta que no ve resultados lo mismo pasa acá entonces uno tiene que tomarse como una foto actual real y ahí es donde trabajamos en ese modelo tenemos un grupo que llama Comodidad Equipo TBR es un grupo en Facebook donde estructuramos un modelo de entrenamiento totalmente gratuito que es en el Facebook for Education una estructura que montamos para comenzar desde cero una persona que está completamente en cero total con respecto a lo que es si acaso bienes raíces ir llevando ese modelo de entrenamiento para que vaya digámoslo así familiarizándose con el tema porque no hay como digo yo no hay curso para volverse asesor experto ni asesor profesional lo que hay es entrenamientos donde aprendes mucho para acoger autoridad a la hora de hablar porque aquí lo que hay que hacer es saber hablar saber negociar para darle confianza a un cliente pasa con los asesores empíricos hay personas que no han hecho un curso en la vida pero negocian y venden un montón entonces no se trata de cuántos cursos hacemos sino más bien qué tanto logramos empoderarnos de este conocimiento en bienes raíces que pues está abierto a todo el mundo y pues la idea es sacarle mayor provecho entonces así es el grupo en Facebook comunidad equipo TBR y está abierto para que podamos darle ese acompañamiento personalizado con ello como tú mencionaste hace un rato hicimos una alianza con Cristian que son expertos en corretaje inmobiliario y en lo que está pasando en una visión clara de lo que pasó hoy hace 10 años y de lo que viene de aquí hacia adelante en tecnologías inmobiliarias y demás y con ellos vamos a comenzar a trabajar en un proceso de entrenamiento por todo el país así que pues de ahí basta decir que tenemos otros grupos de networking en WhatsApp donde la gente simplemente entra y se da cuenta que con eso mata ese mito que tiene tanta gente el negocio inmobiliario está malo está caído nadie compra nadie pero lo que uno se da cuenta es que todos los días hay miles de requerimientos hay miles de ofertas hay miles de cruces el punto es como dicen hay mucha marea pero depende si uno está en esa ola preparado para que no lo revuelque sino al contrario le saque provecho claro claro porque a la final si no aprendes a hacer goles vas a ver como otros hacen goles a la final perfectamente así es Fernando hombre muchas gracias la verdad ha sido bastante interesante esa entrevista por cierto estaremos el 21 de agosto en la ciudad de Bogotá estaré yo dando una conferencia presencial gratuita sobre budos de esta metodología bueno no solamente para ayudar a vender en un proyecto particular con casos de éxito que voy a manejar como ayuda a vender 12 parcelas en 3 meses que es un promedio prácticamente 4 parcelas mensuales parcelas campestres evidentemente haciendo referencia a los 3 campestres para otros países e incluso como también esta metodología fue implementada en un proyecto en Cartagena donde vamos desarrollando una buena estrategia de embudo logramos vender apartamentos en un día entonces es bastante interesante así que pues nada Fernando comparte esta información esta entrevista sé que seguramente la vas a enviar a todos tus amigos a todos tus colegas a todos los que hacen parte de esta comunidad y pues nada que nos sigan entonces también gracias a ti por acompañarnos porque a la final todo esto lo hacemos y tiene sentido por ti querido agente inmobiliario agencia inmobiliaria constructor gerente comercial que sé que nos acompañas bueno en cada uno entonces pues nada Fernando muchas gracias por tu tiempo y esperamos entonces vernos en Bogotá el 21 de agosto de este año excelente Jesús bueno quedamos en contacto y de la misma manera un saludo para todas las personas que apenas están comenzando en este negocio que no se sientan desprotegidas porque hay una cantidad de información pero siempre siempre enfóquense en de dónde viene la información porque la fuente es clave no se puede gastar mucho dinero invertir o perdiéndolo en cosas que de verdad no generan resultados sino que de verdad pueden invertir dinero en algo que produzca más dinero todo tiene que ver con el retorno sobre inversión así es bueno Fernando un placer y nos vemos entonces pronto hasta luego chao gracias chao